qué tal amigos en esta ocasión vamos a ver cómo actualizar nuestro viejo encendedor por puertos usb esto en un chevy c2 entonces lo que vamos a necesitar de herramienta va a ser un desarmador de cruz pequeño yo les recomiendo una matraquita ahorita les voy a decir por qué con su extensión unas pinzas de corte y pues nada más lo que vamos a hacer primero es vamos a quitar los cuatro tornillos de cruz que llevan aquí 12 aquí abajo lleva otro y aquí lleva el otro entonces quitamos esos esos cuatro tornillos de cruz y los que van a costar un poquito de trabajo van a ser estos de aquí porque están un poquito escondidos entonces meter este y hacer fuerza con la mano está complicado entonces por eso los recomiendo una una matraquita para que lo puedan meter y ya si se ayuden con esta no nos vamos a quitar y vamos a retirar esta etapa hacia abajo ok ya que quitamos los tornillos vamos a bajar esta pieza y la vamos a sacar ok aquí está nuestro encendedor entonces lo que vamos a hacer primero es vamos a sacar este encendedor de aquí y vamos a cortar estos dos cables con nuestra con nuestras pinzas de corte listo ya que cortamos los cables tenemos que sacar esta pieza tiene dos pequeñas pestañitas ahí va una y aquí va la otra las empujas con el mismo desarmador y ya sale la pieza ahí está la pieza y ya tenemos bien el hoyo el siguiente paso es con nuestro dispositivo usb meterlo a presión aquí en el hoyo y después le vamos a poner la tuerca y esta tuerca que viene ya con nuestro dispositivo y ahora lo que vamos a hacer es los cables nos vamos a cortar nos vamos a pelar y les vamos a poner sus zapatitas que vienen ya con él con el puerto usb listo ya que tenemos colocadas las zapatitas las vamos a colocar aquí pero cuidado porque tiene polos entonces tenemos tenemos tener mucho cuidado de conectar el positivo aquí y el negativo acá entonces vamos a conectarlo listo ya lo tenemos conectado así es como se ve voy a pagar un poquito la luz ahí está ok ya nada más lo único que queda es nuevamente pues de vuelta poner los tornillos en su lugar y listo ya pudimos actualizar nuestro auto con puertos usb espero que este vídeo les funcione y si tienen alguna duda pues por favor pónganme en los comentarios gracias por ver el vídeo